Hola, ¿qué tal? Es Navidad, la época más bonita del año, ¿no? De amor, de concordia, de armonía, de regalitos, de capitalismo. Toda la gente se quiere por la calle, es espectacular. Yo bajo y veo a una señora de repente en una acera gritarle a otra de la acera de frente ¡Cómo te quiero, señora! Y me encanta, ¿no? Ese ambiente. ¿Qué hay mejor en Navidad que coger y destruir la moral de los pilotos y quizá de alguna escudería con este top de excepciones de la temporada, ¿no? Es decir, la gente que a lo mejor estaba feliz, pues coger en Navidad y destruirlos moral y anímicamente, ¿no? No, no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero ya sabéis que todos los años me gusta hacer mi top de excepciones. Suelo hacer uno a mitad de temporada, ¿vale? Suelo hacer uno a mitad de temporada. Es decir, este paroncillo que solemos tener, ¿no? Que duró incluso durante la carrera de Bélgica. Me gusta mucho hacer mi top de excepciones a mitad de temporada y sorpresas. Y luego a final de año otra vez, ¿no? Porque una cosa es lo que pensaríamos hace unos meses y otra cosa es la que pienso ahora. Aunque creo que se parece bastante, ¿vale? Creo que se parece bastante. Pero antes de empezar, antes de hablar de mis tres decepciones del año, porque son solo tres, la verdad. O sea, son solo tres. No me gusta forzar a cinco si no veo cinco. Y de hecho es un año, y quiero empezar por aquí diciendo esto, en el que realmente nadie me ha decepcionado de verdad. O sea, quiero decir, las tres que he puesto aquí son decepciones, pero son decepciones chiquitas. O sea, no son grandes decepciones, no me han hecho llorar por las noches, no me han hecho plantearme cosas, ¿no? No tumbarme boca arriba durante dos horas mirada al techo y decir, ¿por qué? No, ¿vale? Son decepciones chiquitas, son decepciones llevables, no son dramas. O sea, otros años os puedo decir, jo, este año ha sido una decepción espectacular, la de esta persona o la de esta escudería. Estoy remarcando lo de escudería, ya lo veréis por qué, ¿vale? Ya lo veréis por qué. Así que vamos a pasar con ellas, ¿vale? Con estas tres decepciones. Y por supuesto, recordad que para nada esto es la opinión de una persona en su casa haciendo vídeos para internet, sino que es la verdad objetiva y absoluta, ¿vale? Porque yo soy influencer y vosotros no. Entonces, cuando yo diga estas decepciones y vosotros no estéis nada de acuerdo, lo que tenéis que hacer es insultar muy fuerte, muy fuerte, faltarme el respeto lo máximo que se os ocurra, y recordadme que yo, como creador de contenido en internet, soy mucho peor piloto que los nombres que voy a nombrar a continuación, ¿vale? Decirme, ¿y tú qué harías en ese coche? ¿Vale? Con ese argumento automáticamente ganáis, porque es cierto que yo como piloto sería peor que los que voy a nombrar a continuación. De esa manera me dejáis completamente bloqueado y noqueado contra la pared y habéis ganado. Habéis ganado la discusión. Entonces, por favor, no lo hagáis. No lo hagáis porque mi moral es débil y mi autoestima es frágil. Entonces, podríais destrozarme por completo y acabaría en TikTok. Vale, ya está bien de tontería. Vamos a empezar con el top. Son tres, no están ordenados, ¿vale? No están ordenados, aunque diría... No, no están ordenados. Oficialmente no están ordenados, ¿vale? Como son solo tres, da igual. Voy a empezar por Sergio Checo Pérez. Eh... ¡Oh, tío, vos qué huevo tienes! No, realmente tengo la suerte, y esto lo digo totalmente en serio, de que la mayoría de gente que me seguís sois una gente de puta madre. O sea, quiero decir, mucho... Yo he visto mucho miedo, ¿no? En Twitter o en YouTube, incluso aquí, ¿no? De gente con miedo a criticar a Checo Pérez, porque se le vienen los mexicanos encima, insultarle yo a los mexicanos que me seguís. Me parecéis todo gente bastante razonable, la gran mayoría. O sea, gente que... Comprendéis una opinión externa y ya está. Y no necesariamente sois fanáticos, ¿no? Incluso... Y es a lo que voy durante todo el año, porque esto lo he dicho durante todo el año. Creo que si te gusta mucho Checo Pérez, no puedes estar contento con la temporada que ha hecho Checo Pérez. Mirad, que haya acabado a... Exactamente he hecho la cuenta. A más de 200 puntos de su compañero de equipo, no es un buen dato, ¿vale? Más de 200 puntos son muchos puntos, pero a mí lo que realmente me parece decepcionante, que es la clave del vídeo, ojo, decepción, no lo he remarcado esta vez, se me ha olvidado, pero decepción no es lo mismo que el peor piloto del año, nada que ver en absoluto, que dará a más de 200 puntos de Verstappen, no es. Ideal no es. Pero lo que a mí me decepciona de verdad es haber quedado a 36 puntos concretamente de botas. Porque esa era su pelea, ¿vale? Creo que todos en el principio de temporada dábamos por hecho que seguramente Checo Pérez no podría competir con Verstappen, porque ya se veía venir el año pasado que una bestia parda ese muchacho, ¿vale? Que se había coche, iba a ponerle las cosas complicadas a Hamilton y vaya si lo ha hecho ganando el campeonato. Creo que... Si yo al principio, tengo que reconocerlo, esperaba que quizá pudiera hacerle unas pocas cosquillas y quizá tal, pero desde luego, lo que sí que no esperaba es que quedara detrás de Valtteri Bottas. Y al final, sí ha tenido mala suerte, hay varios podios que se han escapado por algunas circunstancias de mala suerte, ¿no? Así a priori, un ejemplo que se me viene, es la carrera de Qatar, donde Alonso consigue el podio, también por ese virtual septicar que sale, tal, que le iba remontando. O sea, hay varias situaciones como estas, ¿vale? En la anterior carrera también le pasó algo de esto. O sea, entiendo el punto de... Eh... Ha tenido mala suerte de vez en cuando, pero... Las clasificaciones horribles son, en gran parte, culpa suya también. Ha hecho demasiadas clasificaciones malas y demasiadas veces ha tenido que salir a remontar con el mejor coche o el segundo mejor coche de la parrilla, porque estas cosas, si te pasaban en Racing Point, bueno, pero con el segundo mejor coche de la parrilla, es increíble la cantidad de pocas primeras líneas que tiene. Creo que solo dos en todo el año, si no me equivoco, o una, y muy mal. O sea, hay clasificación muy mal, muy mejorable, y sí, con el ingeniero no se entendía. ¿De verdad hace falta tener que elaborar una estrategia con tu ingeniero para pasar una Q3 con un Red Bull? Porque esto ha pasado. O sea, esto ha pasado, ¿vale? Es un punto muy a mejorar por parte del Checo y sobre todo al final la inconsistencia, la poca cantidad de podios que ha conseguido. Ya no respeto a su compañero, sino respeto a Valtteri Bottas y la poca... Y la poca sensación que ha dado de ser una ayuda max, excepto en un par de ocasiones contadas. Que es verdad que lo ha hecho espectacular. Yo, en Abu Dhabi, a mí, Checo Pérez, me encantó. O sea, esas maniobras que le hizo a Luis Hamilton durante esa vuelta y media para retenerlo y que Bestaven tuviera alguna opción de soñar con adelantarle en pista, fue espectacular. Fue un trabajo increíble y repito, creo que eso a Alex Albon no lo hubiera hecho el año pasado. Pero el déficit de puntos respecto a su pelea con Valtteri Bottas me parece demasiado grande. A esto le sumamos que solo ha conseguido una victoria este año y que esa victoria fue no por el pinchazo de Bestaven, malo porque a veces es un poco injusto decir bueno, que gana por tal. No me gusta eso, pero lo cierto es que no ha tenido una victoria en el bolsillo en todo el año. Checo Pérez. Esta sí, esta la ganó yendo detrás de Max Verstappen en Bakú y ojo, y esto no le quito mérito, defendiéndose muy bien de Hamilton en esa carrera porque lo hice. Luego en la salida yo creo, y lo hablen en su momento, que aquel error de Hamilton, del Magic Button, de tal, que se lo dejó persimado esas mierdas, era porque estaba nervioso de la pelea que había tenido con Checo Pérez antes durante tantas vueltas en las que no le podía adelantar al piloto mexicano. Pero lo cierto es que de 22 carreras solamente haya ganado una y por pinchazo de su compañero, a mí me parecen datos pobres porque a mí me gusta Checo Pérez y esto no me parece suficiente. Quiero más de él para el año que viene. ¿Me parece injusto que haya renovado? No. Entiendo perfectamente que Red Bull haya decidido renovarlo porque al final hoy ha sido cuarto. Fácil, fácil, ¿vale? Ha conseguido esa posición de manera relativamente fácil. Ha estado en algunos momentos clave ayudando al equipo. Ha sacrificado estrategias de carrera, Checo Pérez en algunos momentos de la temporada para favorecer a Verstappen, ¿vale? Creo que en cierta manera sin haber sido quizá todo lo rápido o haber conseguido todos los puntos que Red Bull esperaba sí que ha servido más de ayuda que otros pilotos que han acompañado a Verstappen estos años y creo que eso le interesa a Red Bull. Pero la sensación que me queda es que si hubieran tenido algo mejor en Alfa Tauri que no sea Pierre Gasly porque sabemos todos que tiene la cruz prácticamente hecha en el equipo A de Red Bull que lo hubieran sustituido y quizá no hubiera habido razones para que jase. Pero entiendo que ahora mismo de todo el panorama que se le pinta al piloto mexicano a la estructura austriaca es complicado decir estructura austriaca, intentadlo varias veces. Checo Pérez es lo mejor y el que más garantías tiene. Quiero ver ahora un segundo año de Checo con más adaptación al coche y verlo mejor, ¿vale? No voy a soñar con que le compita mundial a Verstappen porque visto lo de este año me parecería casi imposible. Pero al menos que en esa pelea con Russell y Hamilton porque en un mundo normal, ¿no? 2022, por mucha revolución técnica que haya, yo sospecho que el Ruppel y Mercedes van a seguir siendo rápidos, que al menos contra Russell, ¿no? A lo mejor contra Hamilton, Hamilton y Verstappen murieron a peleas entre ellos pero contra Russell pueda, podamos soñar mínimo con que va a haber pelea, ¿vale? Que este año con Bottas no lo ha habido mucha en pista desde luego pero a mí, repito, es que me parecen muchos puntos, 36 puntos delante de Bottas de Pérez. Es que no lo esperaba este año, no lo esperaba para nada que Valtteri Bottas fuera a quedar delante de Checo Pérez en el caso de que Repul y Mercedes estuvieran igualados que es más o menos lo que hemos visto y en el caso además de que Bottas tampoco es que haya hecho una buena temporada, ¿vale? Yo a Bottas no le meto en decepciones porque no esperaba nada de él, ¿vale? Entonces, me jode lo de Checo, me jode de Checo, así que Checo es una de mis decepciones del año. Pero aunque no estén ordenadas, sí que hay una decepción mayor y para mí es la gran decepción de la temporada, ¿vale? Que es Daniel Ricciardo. Me importa bien poco su victoria en Monza, una carrera buena, un buen fin de semana en 22, no me parece suficiente para justificarlo, lo siento mucho. Daniel Ricciardo ha tenido un año flojo, un año a 50 puntos si no recuerdo mal, me he guardado por aquí la clasificación porque luego se me olvidan los datos, 115, 160, vale, un montón de puntos de diferencia Lando Norris frente a Daniel Ricciardo. No me quedo tantos con las posiciones porque al final las posiciones son sexto y octavo, sino con esa diferencia de puntos y con la sensación de que Daniel Ricciardo ha sido totalmente superado por su compañero de equipo en esta temporada, en un año en el que McLaren necesitaba un líder de equipo y creo que no ha sido el que ellos esperaban, creo que McLaren cuando quería fichar a Daniel Ricciardo ya en 2019 buscaba un piloto líder del equipo y no un buen acompañante de Lando Norris. Pues es cierto y quizá la mayor esperanza que refleja Ricciardo esta temporada es que en la única carrera del año en la que McLaren tenía un coche ganador porque es verdad que a Monza llegó este equipo con un coche ganador o sea, yo sigo pensando que si Hamilton y Verstappen no se chocan como se chocaron y se quedaron encima de otro habrían competido esa victoria contra los McLaren porque iban muy bien en esa carrera es cierto que en esa única carrera en la que McLaren de repente hola buenas tardes tenemos un coche ganador ahí Ricciardo estuvo mejor todo el fin de semana que Lando Norris no se si es porque Monza se le da especialmente bien no se a que se debe esto pero la realidad es que Ricciardo de repente dijo hola buenas tardes vengo a ganar y lo hizo muy bien es cierto que Norris en carrera sobre todo ya yendo segundo no presionó en absoluto a Ricciardo porque obviamente McLaren necesitaba ese doblete para su moral pero de hecho McLaren la única escudería este año en hacer un doblete pero a mi me sigue decepcionando mucho la temporada de Daniel Ricciardo porque por lo general exceptuando esta carrera de Monza ha sido una temporada mala de Daniel Ricciardo ha sido una temporada mala ha sido una temporada no digna del papel que juega McLaren y de lo que todos esperábamos de un piloto como Daniel Ricciardo a veces le cuesta el primer añito en Renault también le costó un poco pero al final terminó asentando este año parecía en Monza que iba hacia arriba y hubo un par de chispazotas pero no no me ha convencido la temporada de Daniel Ricciardo sobre todo porque insisto esperaba mucho más de él lo dije al principio de temporada yo pensaba que le iba a meter fácilmente 30-40 puntos a Norris y al final ha sido al revés que esto también habla muy bien de Lando Norris vale y quizá caiga Lando Norris en el apartado de sorpresas de la temporada no lo sé que misterio pero no puedo ocultar que estoy triste y decepcionado con el rendimiento de Daniel Ricciardo ahora mismo creo que McLaren tiene que haber un pequeño dilema porque al final fichas a un piloto con la intención de que sea tu número 1 y el que considerabas que va a ser tu número 2 es el que realmente está tirando del carro a ver el año que viene con el nuevo reglamento con los nuevos coches yo creo que puede haber cambios de tendencia incluso dentro de los propios equipos de ver que coche tira mejor que piloto se adapta mejor a esos nuevos coches del año que viene quizá ahí ganen los que tienen más experiencia por haber conocido más tipos de conducción diferentes y ahí juega un buen papel Daniel Ricciardo y a lo mejor pilotos más veteranos pero ahora mismo mi sensación es que si tuviera que apostar por una hipotética McLaren competitiva en 2022 cuando digo competitiva digo candidato a luchar por el campeonato del mundo yo apostaría si tuviera que meter algo de mi dinero apostaría antes por Lando Norris que por Daniel Ricciardo y a mí me dices esto en febrero de 2021 y pienso que voy absolutamente cactilio así que esta es mi sensación con Daniel Ricciardo para mí la gran decepción del año ya no solamente no estar cerca de Norris sino actuaciones bastante malas en carreras donde Norris lo hizo muy bien sí que creo que esta parte final de la temporada McLaren en cómputo global ha pegado un bajoncillo no le achacó tanto esa responsabilidad de ese final de temporada pero es cierto que aún así ha conseguido demasiados pocos puntos respecto a su compañero o sea no me guste que me jode porque Checo Pérez y Ricciardo son de los pilotos que más me gustan y lo estoy metiendo en decepciones a mí me duele más que a vosotros es un poco la de cuando tu madre te castigas sin play no a mí me duele más que a ti no madre no yo quería jugar al FIFA 2000 no vale es un poquito ese tema me duele más a mí que a ellos tener que meterlos en esta lista y mi última gran decepción del año no es un piloto ni siquiera son dos de hecho creo que Lance Stroll y Sebastian Vettel bueno Stroll un poquito tal pero Vettel creo que no ha hecho mala temporada mi gran decepción mi última decepción me decepciona más Ricciardo creo pero bueno Aston Martin Aston Martin meto una escudería no sé si alguna vez he metido escuderías en este top de decepciones pero tampoco he dicho en ningún momento que vayan a ser pilotos habré puesto en el titular habré puesto mis cinco decepciones del año o sea ya está o no cinco no porque entonces estaría mintiendo mi tres no habré puesto solo decepciones y así entráis sin saber el número no como cuántas tendrá Alfonso cómo me interesa este tema en concreto Aston Martin no sé si soy yo solo creo que no vale pero ni de coña esperaba que puedan estar tan mal este año no lo entiendo o sea Aston Martin parecía uno de los proyectos más más sólidos de estoy buscando aquí un momento de clasificación vale para dejarme la abierta porque te imaginas que ahora veo que ha ganado Aston Martin y por último otra de mis decepciones del año no quizá tan grande como la de Daniel Ricciardo es es una escudería es una escudería este giro de guión igual no lo esperabais plot twist pero lo es lo es realmente o sea no digo que el resto de pilotos me haya encantado su temporada vale podría decir que me ha decepcionado Yuki Sonoda pero sabéis mi opinión con los rookies me gusta darles más de un año podría decir que me ha decepcionado Nikita Mazepin pero no esperaba absolutamente nada de él esperaba que lo hiciera ese nivel podría decir que me ha decepcionado Botas lo que os decía antes esperaba esto no esperaba menos de Botas incluso así que guay por esa parte pero los que si me han decepcionado y los que si que no esperaba que este año fuera a ser tan malo es el equipo Aston Martin séptimos en constructores séptimos pero no séptimos rollo hostia séptimos que apretada ha estado la lucha entre el séptimo y el tercero no Alfa Tauri casi le duplica en puntos Alfa Tauri en la escudería B del equipo Red Bull ¿vale? que sí que temporada de Alfa Tauri tampoco te voy a discutir esto o sea el temporada de Alfa Tauri y nadie esperaba que Alfa Tauri le hiciera también y de hecho han estado cerquísima de Alpine ¿vale? pero que Aston Martin una estructura es que lo de Aston Martin es muy extraño o sea yo mira la Fórmula 1 yo creo que todos podemos estar de acuerdo que cuanto más dinero tienes normalmente mejor funciones ¿no? porque al final es la competición más tecnológica del mundo y cuanto más puedas invertir en recursos y en historias seguramente mejor coche vas a tener ¿cómo es posible que se está haciendo mal en la estructura Aston Martin y yo no tengo ni puta idea de ingeniería ¿vale? lo quiero dejar claro siempre que se está haciendo mal para que un proyecto que funcionaba con cuatro perras y era siempre la sensación del año sobre todo en la era híbrida nos recordemos los Force India del 14 al 17 al 18 que era el cuarto equipo y tenían cuatro perras que el equipo era una insostenibilidad absoluta todo el rato que el dueño el BJ Mali este estaba escapando de la justicia de no sé cuántos países a la vez que la gente no cobraba que tuvieron que ir a a un consejo de administración no sé cómo se llama esto de cuando te van a disolver la empresa y al final lo rescató el padre de Stroll tal con aquello que comentó Chico Pérez o sea ¿cómo puede ser que una estructura que con cuatro perras y un montón de de insostenibilidad funcionaba increíble cuando entra un señor con pasta ¿vale? y pone orden allí porque imagino que joder habrá puesto algo de orden habrá tal tal ¿cómo puede ser que ahora los coches sean peores? yo entiendo que hay muchos factores en Fórmula 1 más allá de la broma y entiendo que el año pasado quizá eso de basarse tanto su concepto de coche en el Mercedes del año anterior igual les pudo lastrar un poquito a la propia innovación pero es extrañísima la situación de que un equipo que a priori fuera de pista hace todo tan bien y hace movimientos tan lógicos ¿no? fichar veteranos de Mercedes o de Red Bull para sus partes del coche para desarrollarlas tal tirar de pesos pesados de la industria de la Fórmula 1 para poder hacer un coche competitivo ¿cómo puede ser que este equipo haya quedado séptimo en constructores y con Alfa Tauri sacándole el doble de puntos o sea es extrañísimo como este año Aston Martin para mí ¿eh? no ha estado en la pelea con McLaren con Ferrari y yo quizá con Alpine también los he esperado un poco más más arriba todavía ¿no? es yo esperaba que estuvieran a lo mejor no a la par de que Ferrari o que McLaren pero sí que estuvieran yo que sé entre Alpine y McLaren que estuvieran que estuvieran en esa pelea ¿no? que estuvieran tan lejos directamente de la pelea de Alpine y Alfa Tauri ha habido carreras puntuales ha habido momentos puntuales en los que el Aston Martin no iba mal en los que Sebastian Vettel le ha sacado partido es cierto que a lo mejor yo que sé el segundo puesto de Hungría a Sebastian Vettel en el que al final le descalifican porque por la historia hasta del tanque que no llevaban suficiente gasolina para sacar la muestra y tal entiendo que había dos giros de mala suerte pero da igual hubieran sido 18 puntos más que tampoco les hubieran supuesto nada o sea me sorprende mucho esta mala temporada de Aston Martin y es un proyecto en el que sigo pensando que va a funcionar algún día creo que Aston Martin va a funcionar porque están poniendo mucha pasta y cuando un equipo pone tanta pasta tiene que funcionar o sea esto también a ver spoiler esto también lo pensé con McLaren Honda ¿vale? no no paso pero me sorprende mucho que un equipo que hace movimientos tan inteligentes que no parece que esté tirando el dinero por tirar en fichar ingenieros de aquí de Red Bull de Mercedes para sus partes me sorprende mucho que no vaya a estar arriba de hecho el año que viene me parece que está en el túnel de viento a ver qué pasa a partir de ahí se habla mucho en Aston Martin del proyecto no de 2022 sino de 2023 cuando ya puedan usar su túnel de viento y tal pero para mí es una decepción muy grande esta temporada que Aston Martin ni siquiera haya estado compitiéndole el quinto puesto de constructores al pin a final de temporada y no creo que sea por la pareja de pilotos porque creo que Sebastián Vettel hemos visto mejor Sebastián Vettel este año que los últimos años en Ferrari sin ser tampoco quizás su versión más brillante y Lance Stroll la historia de siempre no me cansaré de decirlo si habría varios pilotos que lo harían mejor que él en ese equipo pero tampoco creo que sea el gran problema que tiene en este momento Aston Martin el tener a Lance Stroll como piloto obligatorio evidentemente los hay mejores y Nico Hülkenberg seguramente le haría mejor no sé quién le haría mejor seguro vale estoy de acuerdo pero no como para haberlo metido en una pelea con Alpine y con Alfa Tauri quizá simplemente el Aston Martin este año no ha estado no sé si es el concepto de coche no sé si tal no sé qué ha pasado pero no ha estado el Aston Martin al nivel que yo creo todos esperábamos sobre todo por la inversión de pasta que se está haciendo en este proyecto para la Formula 1 así que una de mis realizaciones del año el equipo Aston Martin en el que yo sigo confiando un poco creo que el año que viene puede dar guerra creo que puede ser uno de los equipos que den con la tecla de los equipos no constructores que puedan dar con la tecla la temporada que viene pero este año ha sido una decepción bastante grande la verdad esperaba mucho más de Aston Martin y eso que ya digo creo que la temporada de Sebastián Vetter ha sido buena comparada sobre todo con las anteriores en Ferrari y Lance Stroll pues bueno sin gustarme mucho tampoco ha sido un drama un drama absoluto bueno la salida de Hungría madre mía en la salida de Hungría nos quedamos todos con botas pero joder Stroll lo hizo igual de mal para que botas como que llamaba más la atención porque lo hizo antes pero Stroll también se lució bastante en fin estas son mis grandes decepciones del año Checo Pérez Daniel Ricciardo y la escudería Stroll Martin en completo bueno en completo no porque sus pilotos no me parece un drama su temporada pero a nivel de coche no sé entiendo que la fórmula es súper compleja seguro que los ingenieros de Aston Martin son gente estupenda y súper trabajadores y tal y al final la fórmula aún no se decide por detalles pero no han dado con la tecla este año Aston Martin y me parece un mal resultado el quedar séptimos en un mundial de 10 y casi igual de cerca de Williams que de Alfa Traor es como que está pasando aquí en fin gente dejamos por aquí este vídeo de excepciones habrá vídeo de sorpresas también no preocupense no preocupense habrá vídeo de sorpresas también porque no todo es mal rollo y amargura a ver tampoco lo he dicho de mal rollo y amargura yo que sé me preguntáis por mil decepciones del año yo os digo mil decepciones del año que cordial os digo las sorpresas pues no esas os las digo en el siguiente vídeo síganme en Twitter síganme en Twitch Twitch super activo yo en Twitch yo en Twitch todo el día todo el día tú abres Twitch igual tú y yo pues ahí contando yo que sé voy a comer unos macarrones te digo voy a comer unos macarrones que no te lo crees y la gente jajaja suscripción compra toma para ti espectacular esa plataforma tienen que hacer otra como esa y nada Twitter Twitch TikTok yo que sé Instagram el otro día hice un preguntas y respuestas en Instagram ah pero Fons tú no dices que no usas Instagram yo sí uso Instagram parece que lo digo de forma irónica pero lo uso hice un preguntas y respuestas me tumbé en la cama y dije voy a hacer un preguntas y respuestas y respondí bastantes son stories vale ya no están es una mierda es una mierda esta ¿por qué no se quedan? creo que puedes hacer que se queden las stories creo que se puede hacer no mire la opción de hecho tardé bastante esto es loco el vídeo ya se ha acabado yo os cuento esta mierda tardé bastante en ver que en las stories cuando tú haces una story de hacer preguntas y respuestas para ver las preguntas que te hacen tardé mucho en descubrir cómo era porque no lo pone en ningún sitio o sea te dice haz un preguntas y respuestas y dices ah que de puta madre lo haces pero ya está yo lo lancé dije bueno y las preguntas me fui a los mensajes ahí no venían preguntas y luego vi que tienes que irte a la propia story esto lo dice un señor de 75 años que soy yo ¿vale? y me tuve que ir a la story pinchar en las caritas de la gente que lo ha visto y ahí en una pestaña te salen las preguntas pero ¿dónde explicas eso? en ningún sitio y ya yo le daba respondía tal y respondí unas cuantas ¿vale? lo siento si alguno me hizo una pregunta y no le respondí ¿vale? no respondí a todas porque a lo tonto junté muchísimos en mis redes sociales pero bueno ya haremos más o a lo mejor hacemos también un formato vídeo de youtube que eso se queda para siempre no lo sé y si no pues nada si alguna vez me queréis pillar en directo y preguntarme algo en Twitch ya digo muchas veces estoy por ahí así que nada gente que os quiero muchísimo cuídense mucho de estas navidades intenten esquivar el Omicron ¿vale? que no es el enemigo de Futurama no es una cosa jodilla de verdad bueno parece que no tan jodida tal a ver si vamos saliendo de esta mierda y nada cuídense si están ustedes confinados pues cuídense solitos si no están confinados pues tengan cuidado les quiero mucho adiós